Tuvieron que recurrir a una fuerza que desprecian. ¿Qué desprecian? Obviamente, sienten un desprecio furioso por el liberalismo. ¿Por qué? Porque son colectivistas, les gusta la obra pública, les gusta la intervención. ¿Qué hace falta que diga? Cuando Larreta dijo, los vamos a ir a buscar a las casas, a controlarlo. Te hago una otra pregunta, mirá. La ley de alquileres, ¿de quién es? Y pobres y de ellos. La ley de góndola, de la señora Elisa Carreo. ¿A instancia de quién? De Prat-Gay. Teletrabajo, volvieron a por el cepo. Pusieron el impuesto a la renta financiera. ¿Viste que yo vine a tu programa y firmé el compromiso con los ciudadanos para no subir impuestos? Y él dijo, ole.